Bueno, 42K. 42K, pasaron los 42K, sí, realmente muy emocionante todo. Bueno, Santiago nos va a hablar de recuperación, ¿sí? Para aquellos que alguna vez aspiran a empezar con esta actividad. Y después nos prometió una historia de amor. Empecemos con la recuperación. Bueno, el maratón no es el final de la carrera de un corredor, ¿no? Cuando uno pasa a la meta de los 42K, no es que ahí termina todo. Entonces, ahí hay que empezar a pensar en lo que sigue. Y lo que sigue primero es la recuperación. Hay que dar varios pasos importantísimos. Uno tiene que ver con el ejercicio, el entrenamiento. El entrenamiento de las semanas posteriores. Las tres semanas posteriores a un maratón son claves para la recuperación. Si uno no se recupera bien, va a terminar perjudicando el entrenamiento de las siguientes carreras. Entonces, la primera semana puede ser hasta incluso una caminata con un trote. No necesariamente un trote, depende de cada corredor. Hay corredores que... Regenerativo. Esta es la palabra. Regenerativo es la palabra. Caminar, trotar, 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 caminar. Dependiendo de cada cuerpo y de cada recuperación. Ir poco a poco. Con nada de volver al entrenamiento a pleno. Ir al running team. Si uno está en un running team, si uno tiene amigos que corren, ir con ellos. Ir al parque. Salir a la calle. Caminar. Saborear ese momento que significa la recuperación de la carrera. Ese es el primer paso. Son tres semanas antes de volver al entrenamiento pleno. ¿No es posible que el cuerpo diga, quiero volver, quiero... Porque... ¿Destaña la endorfina? Por supuesto que uno quiere. Primero, el cansancio es grande, ¿sí? Con lo cual, es a medias, ¿no? Uno tiene ganas de trotar y enseguida el cuerpo le va a ir diciendo. Para los novatos, sobre todo, es un momento complicado. Pero para el que tiene experiencia ya sabe cómo el cuerpo está, si puede ir recuperándose más o menos rápido. Esto incluye la dieta. Cuando yo decía que no es el fin del mundo el maratón, no es que termina el maratón y dice, bueno, ahora no tengo que cuidar nunca más la dieta en mi vida, ¿no? Porque justamente, si uno pierde, pierde ese cuidado, pierde esa protección que tiene el cuerpo cuando uno come bien, cuando uno hidrata bien, esa semana posterior, la primera semana es muy, pero muy importante. Hay que seguir hidratando, hay que seguir comiendo bien. El cuerpo ha recibido un castigo muy duro, el maratón es algo realmente... Es una prueba. Es una prueba muy exigente y hay que seguir cuidándose. Por supuesto que uno se puede dar unos gustos, hay un margen de error. Uno no tiene que estar en una dieta 100%, digámoslo así, 80%. Puede comer pastel de papa, por ejemplo. Pastel de papa está totalmente... Salvo que uno le ponga algún ingrediente extra, digamos, un poco pesado. Es una comida que tiene todos los ingredientes que uno necesita. Está muy bien. Eso por otro lado. La cabeza también. Cuando uno logra un objetivo muy importante, y esto no es solo para el maratón, esto es para la vida en general. Cuando uno llega a un objetivo que ha soñado mucho tiempo, lo que viene después es un vacío. Y es muy común que los corredores, después de un maratón, sientan un vacío. Que es cuál es mi próximo objetivo, qué es lo que voy a hacer ahora. Entrené tantas horas, pensé tanto tiempo en esta carrera y ahora ya la completé. ¿Y ahora qué hago? Pero sirve para el running, pero también sirve para la vida, para un trabajo, para buscar trabajo. Sirve para... Para cualquiera. Para quien haga una obra de arte, para quien prepare un auto, para lo que se necesite. Es un momento muy importante, pero a relajarse. Hay que saborear el objetivo cumplido y hay que empezar a hacer dos cosas. Por un lado, evaluar lo que se ha hecho. Sí. Tomar nota de los errores y los aciertos que uno ha tenido en el entrenamiento y en la carrera. Para disfrutar de lo logrado, sentirse orgulloso. Las redes sociales, que las criticamos tanto, son importantes para mostrar la medalla, para mostrar lo que uno ha hecho, para contarle a los demás lo orgulloso que uno está de su desempeño como aficionado. Pero en definitiva, alguien que se comprometió con los 42 kilómetros del maratón. Ahí está, arroba, TN Running Art, mirá, con Gaby Sabatini, que divina. Te cumpliste un sueño, García. Sí, impresionante. Bueno, y atención, porque esta tarde se va a conocer el ganador del sorteo de las zapatillas. Exactamente. Dos pares de zapatillas. En TN Running Art se va a publicar el resultado del ganador de este par de zapatillas de competición. Y tenés una historia de amor. Tengo una historia de amor. No me conocen como un corredor romántico a mí, pero hay muchas historias de amor. Hay muchas personas que comparten su vida con una persona que ama lo mismo que uno, ¿no? Digo, en mi caso, mi novia debutó en los 42 cada hora. Digo, ¿es un ejemplo? No es el único ejemplo. Hay muchos, muchísimos. Y sí, estamos hablando de dos personas que se aman, que saben muchísimo de atletismo, que han dado mucho por el atletismo en la República Argentina y que lo siguen dando. Dos personas, bueno, una historia de amor, como decís vos. Vamos a conocerla. ¿Cuántos kilómetros llevas corrido? 100.000 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros llevas corrido? 120.000, un poco. ¿Te lleva ventaja? Y un poco porque ella corrió más maratones de 42 kilómetros, ¿no? ¿Y son pareja? Sí, hace más de 30 años que estamos juntos. Esa es la carrera más... Es difícil, pero muy linda. ¿Se lleva bien? De 10, de 10. Seguimos enamorados como el primer día. Nos conocimos corriendo y, bueno, seguimos. No corriendo tanto, pero ayudando a correr a otros también. La verdad que venimos de emoción en moción con la clasificación de Joaquín. Realmente fue un regalo del cielo después de 40 años de estar en el atletismo para un entrenador, una entrenadora. Eso es un logro muy grande, ¿no? Bueno, ¿por qué esta pasión por el running? Vemos cada vez a más gente que está apasionada por correr. Maravilloso ver tanta gente corriendo y que se dedica a una actividad sana e importante como es el running. Corrimos toda la vida juntos y hoy por hoy trabajamos de esto juntos. Pero nos acompañamos y lo disfrutamos a pleno, ¿no? ¿Cómo corre él? Bien. Más durito que yo, pero corre él. ¿Y ella? Y ella mejoró muchísimo su técnica de carrera a través de los años. Y fue una persona muy, muy dedicada y por eso los logros que ha tenido. ¿Qué querés decirle a él? Bueno, felicitarlo por este logro de Joaquín, obviamente. Y bueno, y que sigamos juntos avanzando en esta actividad tan hermosa. ¿Qué le quiere decir a ella, usted? Bueno, la verdad que sigo fiel, fiel a ella porque realmente es mi mano derecha. Y bueno, podemos compartir esto del correr y ahora este sueño olímpico de poder ir a Tokio. Cuando te hagas esta nota, ¿vos con tu novia? Sí, no sé si voy a tener 32 años yo de carrera. Y aparte estamos hablando de gente que realmente, gente extraordinaria, gente de élite. Es muy emocionante verlo. ¿Integrador de Arme? Sí, exactamente. Gente que es muy importante para el atletismo. Acá siempre decimos, hay un canal que se mueve entre el amateurismo y el profesionalismo. Y somos, no sé, habrá antinomias por ahí perdidas, pero para mí no. Para mí somos una gran familia. Los aficionados, los que hacemos esto como un hobby y los que le han dedicado su vida de forma profesional. La verdad que me emociona mucho verlos a ellos porque son muy importantes para todos nosotros. Son gente cuyos nombres son una referencia permanente. Y bueno, y aparte con la historia de amor, o sea, digo, ganan en todo. La verdad que sí, es muy emocionante. Los admiramos muchísimo. Y bueno, es lindo tenerlos acá. En tn.com.bundual están las notas de la cara de TN Running, Santiago García. Y en TN Running Art están todos los consejos de Santiago y su equipo.